El IBEX ha cerrado este viernes con un repunte del 0,5% y ha terminado junio, un mes en el que ha sumado un 2,2%. También ha concluido el primer semestre del año en el que ha subido un 7,7%. La jornada de hoy ha estado marcada por la reunión del G20 que ha comenzado este viernes y que terminará mañana. Será este sábado cuando se produzca esa reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping y habrá que esperar hasta el lunes para ver cómo reaccionan los mercados a lo que se decida en este encuentro. Dentro del IBEX, pocas noticias empresariales, la más destacada, un informe positivo de Deutsche Bank sobre IAG en el que mantiene su favoritismo sobre el holding respecto al resto del sector, lo que ha impulsado a las acciones de IAG por encima del 4%. Fuera de nuestras fronteras, Deutsche Bank ha superado el test de estrés anual de la Reserva Federal de Estados Unidos y sus títulos han sumado un 3,5%. En otros mercados el petróleo cotiza prácticamente plano los 66 dólares por barril, mientras que el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. En el mercado de deuda la prima de riesgo española se mueve en torno de los 75 puntos básicos y el bono español a 10 años cotiza muy cerca de su mínimo histórico del 0,39%. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias por ver el video.